Luego de 289 días de viaje por 15 puertos y 12 países de Europa, Asia y Latinoamérica, llegaron a bordo del buque Escuela Cuauhtémoc las primeras 14 mujeres cadetes que realizaron un viaje de circunnavegación, donde vencieron miedos y cumplieron sus sueños al abordar el Caballero de los Mares. La embarcación recorrió países europeos, asiáticos y de Latinoamérica, sumando 30.480 millas náuticas en 289 días. Es un sueño hecho realidad, debido a que cuando nosotros como cadetes ingresamos a la Heroica Escuela Naval Militar, es el sueño que queremos realizar, venir a bordo del buque Escuela Cuauhtémoc a poner en práctica los conocimientos que adquirimos estos cuatro años en la Heroica Escuela Naval Militar. Conocimos demasiado de las culturas, de las tradiciones y costumbres de los otros países, así como llevar a cabo la navegación con seguridad como futuros oficiales navales. Durante esta travesía pude poner en práctica todo lo adquirido en la Escuela Naval, como los conocimientos en las artes marineras y de navegación, al igual como les mencionaba el trato con la gente y el aprender de otras culturas y tradiciones alrededor del buque. Para que los 233 elementos navales que viajaron a borde del buque Escuela Cuauhtémoc no extrañen la comida mexicana, el segundo maestro cocinero e ingeniero en industrias alimentarias, Luis Antonio Romero Ortega, se encargó de preparar más de 90 mil raciones de alimentos durante todo el crucero de instrucción. Traemos aquí en este barco todo tipo de alimentos de lo que es nuestro país, mole, lo que es para pibil, todos los ingredientes para representar a nuestro país, a cualquier país que nosotros vamos, nosotros vamos con chitina pibil, punta de vista a la mexicana, este chicharrón, empanadas de huitlacoche, de flor de calabaza, traemos muchísimo material para toda nuestra gastronomía mexicana. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.